Buenas tardes Pamela, el equipo de doctores del presidente Trump dice que el mandatario ha cumplido con todos los requisitos para ser dado del alta del hospital. A través de un tweet, el presidente Donald Trump informó que le darían de alta, que se sentía muy bien y que no le tuvieran miedo al virus. Esa tarde, su médico de cabecera y su equipo dieron una actualización sobre la salud del mandatario. A pesar de que aún no está fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo después de todas nuestras evaluaciones, especialmente su estado clínico, respalda el que el presidente vuelva a su casa de nuevo, donde va a tener atención médica 24 horas al día. En el caso del presidente, porque puede recibir bastante cuidado en la Casa Blanca si sus signos vitales están bien, si su respiración está bien y si él se siente bien, seguramente puede continuar el tratamiento en la Casa Blanca. Kayleigh McEnany, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio positivo esta mañana al coronavirus, al igual que dos de sus asistentes. Ahora se suman a la lista de colaboradores y asesores infectados por el virus que pertenecen al círculo del presidente Trump y su familia. McEnany dijo que tuvo cuatro pruebas negativas antes de dar positivo. Una de las cosas que sabemos es que hacer pruebas solamente no es necesario porque hay falsos negativos. Hay que seguir también las medidas de precaución. Hacer pruebas es importante, pero hay que seguir las medidas de precaución. El presidente se despertó temprano y se dirigió a sus casi 87 millones de seguidores en Twitter con un bombardeo de tweets repitiendo una y otra vez que votaran. El mandatario también publicó fotos trabajando y videos agradeciendo por el interés por su salud. El domingo Trump decidió salir brevemente del centro militar nacional Walter Reed para saludar a sus seguidores que estaban en las afueras. Esa decisión fue criticada fuertemente por uno de los doctores del centro que dijo lo siguiente a través de Twitter. Todas las personas que estuvieron en el vehículo durante ese paseo presidencial completamente innecesario deben ahora pasar por una cuarentena de 14 días. Se podrían enfermar, podrían morir, obligados por Trump a poner en peligro sus vidas solo por el teatro. Esto es una locura. La información dada sobre la salud del presidente por parte de su doctor personal, Sean Conley, y la Casa Blanca han sido contradictorias. Sin embargo, hoy reafirmaron que el presidente fue un paciente fenomenal. Y sus doctores también dijeron que hace tres días que Trump no tiene fiebre y que no tiene dificultades respiratorias. Continuará con el medicamento Remdesivir en la Casa Blanca.